Porteño de nacimiento, pero paisano de sangre. Así es Ángel Isaac Mecot Fernández, un chico de 24 años que continúa el legado ismeño de 50 años con la elaboración artesanal de guaraches de cuero y cinta industrial, misma que aprendió al inicio de la pandemia de coronavirus. Estos diseños son tradicionales del pueblo. Mi papá tiene un primo hermano. Él es de los, ahorita ya es de los, creo que es el último maestro talabartero del pueblo, porque pues los demás talabarteros que habían, pues así con el paso del tiempo, pues ya cumplieron con su ciclo. Es en su casa donde Isaac adaptó su taller, en el que dispuso de herramientas como una placa de aluminio, martillo, tijeras, clavos, pinzas y moldes para dar forma a los guaraches, ya sean de piel de res, de chivo o de cinta industrial, mismos que personaliza el gusto del cliente y que van de números como el 20 al 30. Todo se, o sea, lo voy, lo voy haciendo según la plantilla de la persona, o sea, porque se le hace totalmente personalizado a su número, ¿no? Ya tú vienes al taller o en el caso de, ahorita ya tengo el módulo, en el módulo, este, pues ya asisten y ya yo le saco la, el contorno de su pie para sacar la plantilla y ya trabajar, ya con eso, ¿no? Para que pues vaya exactamente a la medida de su pie. Isaac indicó que lo complicado no fue aprender la técnica, sino traducir lo que su tío le explicaba, pues es hablante nativo de Zapoteco como la mayoría de los habitantes de Xaltepec, siendo el último talabartero de ahí de 50 años a la fecha. Sí fue difícil, ¿no? Porque pues en el pueblo hablan puro Zapoteco, ¿no? Y pues ni porque nosotros no sabemos, no se compadecen de nosotros. Y bueno, para que nosotros nos enteremos qué están diciendo, ¿no? Pero pues ahí mi tío, pues no habla del todo español, pues ahí medio entendiéndonos, fue que logré aprender, logré aprender, estuvo un mes, ya a este, a inicio del siguiente año fue cuando ya empecé a dar tonto, tío. Ya, pero ya que en Coaxa hay todo por eso, sí, Alex. Ángel Isaac es músico y cantante, vocalista de la agrupación Tercera Raíz, además de estudiar la carrera de diseño gráfico. Labora en participación ciudadana del Ayuntamiento de Coaxacoalcos y sin embargo, se da el tiempo de preservar esta tradición a la par que emprende el negocio de la venta de guaraches tradicionales del Istmo de Tehuantepec. En un principio, pues yo decía, no, pues, en realidad estoy reservando, estoy dejando que no muera esto, pues te van a hacerlo bien, ¿no? Y pues ya cuando ya lo empecé a hacer de manera más formal, pues es cuando ya me pidió el 20 de que, pues, es una artesanía, es una tradición que, pues, no se ve tan seguido, ¿no? Pero pues yo, pues, aportando esto a la comunidad, a la ciudad. Imágenes de Felipe Guzmán para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.